Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 14 de División para Equimos One Y bueno, hoy va a tocar misión principal, a ver si la podemos hacer Es un SOS Estamos recibiendo la señal del transpondedor de un agente de la primera oleada En el edificio principal de la Academia de Policía de Nueva York Siempre comprobamos las señales de Shade Y si el agente que la envía sigue vivo, tanto mejor Por supuesto, lo más seguro es que el agente haya muerto Pero si puedes averiguar cómo ha llegado ahí esa tecnología y qué le pasó a su agente Podremos entender qué ha pasado Bueno, vamos a darles a estos cañitas, tenemos armas nuevas He jugado fuera de cámaras Lo único que claro, que son niveles muy, muy hostias Son niveles bastante tochos Que posiblemente lo que haga... ¡Eh! No tienes granadas que nos revientas Joder, me da un azul por un tío normal aquí Lo que vamos a hacer es... ¡Wow! Hay una cartuchera que me mejora Lo que vamos a hacer, a ver si termino la frase Soy nivel 15 Es, pues eso, empezar la partida con algún... Necesito un nivel mayor Joder, necesito un punto más de nivel Pero veis que acabo de casi de entrar al nivel 15 Y bueno, he estado jugando fuera de cámaras Mirad el aspecto que llevo Las armas y todo eso Que ya habéis visto Llevo dos armas azules Y bueno, pues... Tampoco mucho más Así que... Vamos a ver si podemos encontrar Eh... Uy, por aquí hay enemigos La, la, la... Toma granada... ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Qué cabrón! Ahí estamos Uno fuera Recargando Cuidado, recarga ¡Venga! ¡Ay, muere! ¡Muérete! ¡Ah, no me jodas, tío! ¡Buen! Bien, 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 bien Herramientas hay por aquí ¡Uy! Esta zona está... Está divertida esta zona, eh He podido comprobar ya In situ Con varios amigos Jugando Con diferentes niveles Y... La forma en la que cambia En la que sube de nivel el juego Según el... El grupo Según el nivel que lleva el grupo Según el... Según muchas cosas ¿Qué haces tú? Hostias tú Para allá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Cómo... ¿Cómo me han dado con... Con esa mierda? ¡Oh, chaval! De un tiro, tío Madre mía De un tiro De un tiro que me han matado Es que tengo que mejorar muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Madre mía De un tiro Que me han cepillado ahí De un tiro Y solo me sacan un nivel Que Es lo mejor Que solo me sacan Un jodido nivel Estás muy lejos Como para comprar nada Buah, chaval Yo no sé ya A ver En armas Compramos algún arma A ver Que hay aquí O algo Ostras Aquí hay un arma guay, eh De nivel 15 Que puedo utilizar Y esta es... Esta de nivel 16 es mejor Y esta es mejor aún Rifle asalto Pues creo Que me voy a comprar esta Si, si, si Comprar y equipar Ahí lo tienes Pues vamos para allá A lo mejor lo que necesito es eso Eh... Pues Un arma bastante más potente Que la que llevo Veo que necesitas mejor equipo Si Una K47 llevo A ver que mirada Ostras 6000 A ver A ver A ver si hay alguna Que me mejore más No La empuñadura ¿Qué estás buscando? La empuñadura está... ¡Ué! ¡Ué! Vale Y el silenciador A ver Vale Vale pues Veremos a ver ahora Que tal va Vámonos Para afuera Y lo mismo A ir a la academia De policía Por lo menos Sabéis una cosa Que me gusta Que tiene más balas En el cargador Una cosa Que me mola Coño Me cago en todo Tío Pero me meto Unos puñeteros líos Que te cagas Pues si mata mejor ¿Eh? Si mata mejor Si me ha gustado Como mata Bueno Pues sigamos por aquí Pero ahora No vamos a atravesar así Vamos a atravesar Por otro punto Porque claro Habiendo un boss Por ahí Lo que queremos Es llegar vivos Vale Son dos tíos Pegándose ahí Y claro Voy a buscar Voy a buscar Un grupo También Buah Difícil Me estoy metiendo Me estoy metiendo En unos follones Que flipas Cono 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 Vale Ya parece Que estamos llegando Aquí es donde No descansaré Hasta haber muerto Al último madero Que fácil Estoy cansado Ya de patrullar Joder Ahora es 19 9 Me han jodido Los ojos Hostias tú Que me la he tirado Me la he tirado A mi mismo Venga corre Si no vamos a hacer nada Creo que Que no vamos a poder Hacer nada Buah chaval Ostras Que me matan Pues si es que hay más gente Por aquí Pero Buah chaval Nada 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 Me estoy metido En un lío Que te cagas A correr A correr Peligro Identificada Y bleguanita enemiga Pues nada Vamos para Wow Wow Joder Pues nada Para subir Aunque no veamos Hoy la 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 misión Pues subiremos Un poquito Aquí ¿No? Ahí tenemos Un Un miniboss Joder Con el miniboss La madre Que me parió Chaval Que Más duro Que una piedra ¿Eh? Ahí Ahí Métele 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 Ahí estamos No llegas No llegas Ahí con la granada ¿Eh? Ah Me cago en todo Joder Joder Pues creo que al final Sí Al final Sí Sí Hemos podido Con ellos Joder Oh Mira el líder Tío Encima he tirado La 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 mierda Esta Antes Venga Venga Pilla 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muere! ¡Toma ya! ¡Toma ya, eh! ¡Toma ya! ¿Cómo me lo he currado? Bueno, pues vamos a ver si llegamos a la visión o no. Por aquí hay como una movida de estas coleccionables que me molan a mí. Cogerlas de vez en cuando. ¿De dónde está? Pues había aquí uno. Bueno, ya lo veré cuando venga fuera de cámaras. No os quiero aburrir. Así que, vámonos. ¡Madre mía! ¡Qué estrés, eh! Bueno, ahí hay enemigos. ¿Qué voy a pasar de ellos? Bueno, aquí hay un hombre que quiere que le dé algo. Te lo voy a dar. Gracias, colega. Vámonos. Vale, ya estamos llegando a la misión. Y vamos a buscar agentes. Matchmaking rápido. Y vamos a ver si encontramos a alguien para esta partidita. A ver si no tarda, no tarda mucho. Es que meterme yo solo en esto es un locurote, pero de fijo. Pero vamos. ¡Ah, mira! Ya tengo coleguillas aquí. Invitado, invitado. No reconozco esta señal. Es un SOS de un agente de la primera oleada. Se ha activado sin más. Sin advertencia ni señal. Entonces, ¿qué? Nada, buscar agentes otra vez. Detener matchmaking. Y seguimos buscando matchmaking. Si no, pues lo que hago es hacer secundarias. Ah, mira, ya tenemos. 28 segundos. Me van a llevar a una partidita. A ver. Si no está empezada. Bueno, y aunque esté empezada, pues... No pasa nada. Lo suyo es avanzar. Y ver un poquito la misión. Que ya cada vez están... Antes las podía hacer solo. Pero ya viste que hace unas cuantas misiones ya no se puede hacer solo la historia. También voy por debajo del nivel de la misión. Pero bueno. Eso es otro cantar. Eso son las ansias por saber todo lo que pasa en The Division. Y quedan bastantes misiones. Así que nos quedan todavía... Algo... Nuevo agente en el equipo. ¿Dónde están todos? Ah, bueno. Estamos aquí. Pues nada. Vámonos para allá, ¿no? Recibimos una señal desde la academia. Tecnología Shea. ID de un agente de la primera oleada. Y no ha desaparecido. Pues vamos allá. 12, 18... 12, 18 y 12. O sea... No tiene ninguno aún... Advertencia. Se acercan enemigos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Guau, chaval! Que ya me han puesto fino. Coño, ¿y estos quiénes son? Son como nosotros. En plan soldados también. LMD. Eso es sospechoso. Intenta encontrar a la gente perdido, pero con cuidado. Esto tiene que ser una trampa. Hombre, pues sí. Porque son... Están chetados, ¿eh? Aquí hay más cositas. A ver si podemos poner a la basura todo lo que tenemos por aquí. ¡Ostras! Ya la hemos liado. Bueno, luego. Luego lo hago. ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo he puesto ahí la torreta de bien, eh? Ahí estamos. ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Oh, dios! Ahí estamos. ¡Fuera! Pues bien, 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 bien. ¡Cuidado, enemigos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Francotirador, tío! ¡Francotirador! ¡Arriba, pero vamos! ¡Oh! ¡Francotirador! Me cago en la puta y la tiro mal. Y la tiro mal. Hay que joder. Hay que joderse. ¡Wow! ¡Reabastecimiento! ¡Qué bien me viene! ¡Bien! ¡Hostias, tú! ¡Wow! ¡Qué, qué le pasa a mi muñeco, tío! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Joder! ¡Joder, chale! ¡Qué le pasa a la Kelly aquí! ¡Madre mía! por la espalda hay uno mira por aquí por la espalda hay uno vale por aquí no hay nada joder chaval que duros están estos colegas vale ahí no hay nada pues nada vámonos a ver que yo quería romper cosas pero no me van a dejar si tengo que romper cositas vale pues ya estamos pues ya estamos el boss no me lo quieren imaginar telita la verdad que la torreta es de lo mejor que hay hostia nos van a rodear bueno por aquí no pueden rodearnos yo disparo a lo oscuro joder 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 vale ya está ya han caído todos bueno no todos no joder chaval madre mía joder joder que de tiros hay por aquí joder chaval no me joda muy descompensado Joder Joder Ahí, ahí, ahí estamos Aquí muere, cabrón Aviso, agente del equipo caído, necesita ayuda Aviso Aviso Joder, chaval Madre mía, madre mía, tú, que me quedo sin balas Aviso Más Más ¡Moder! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Y, y, y... ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, qué movida! ¡Qué movida más tocha! Y cómo está molando No, no, pero espera, aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber cosas, sí, sí Es que... Por aquí no hay nada Atención, agente, hay un eco en la zona No, está por aquí Esto Señal eco activa detectada Es que ni un... Ni un poquito de, de, de... De vida ni nada ¡Joder! Y el eco no lo he visto Bueno, ¿qué se le va a hacer? Madre mía Es una pasada, ¿eh? Es una pasada ¿Por qué? Hacer la oportunidad de trabajar conmigo Y en vez de eso decidís entregarme Por Dios bendito No tienes por qué hacer esto ¿Necesitas ayuda? ¿Y has vuelto loco? Le estás insultando a alguien que tiene una pistola Yo diría que loco eres tú Yo... Me siento bastante cuerdo Un momento, casi he terminado aquí Iré enseguida No puede ser Eso del vídeo son agentes renegados de The Division No jodas Matándose unos a otros Es... No Ni hablar Vale, centrémonos en el trabajo Parece que la tecnología SHD usada para crear el eco Está hackeada No puedo leer la identidad del agente Si hay una sala de seguridad cerca Podemos intentar identificarlo Si soy capaz de acceder a las cámaras Y no han borrado la grabación Pues... Por aquí, ¿no? A ver qué ha pasado Descargando datos de seguridad archivados ¡Buah! El boss Hola, chaval Estate alerta Ya no estás solo Descarga completa Comenzando subida Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti Pero no responden No me gusta ¡Joder! ¿Qué tal? ¡No-no-no-no-no-no-no-no Yo no tengo vida para hacer lo que me pedís. No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo. No tengo nada de nada. Ahí, 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 resucitando. Bien. Ahí está el boss. Joder. Me cago en todo. Pues creo que es hora de poner las balas estas guays. Venga, acércate aquí. Ahí estamos. Joder. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! ¡No se muere ni uno, tío! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Muere este cabrón! 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 ¡Muere, ahí estamos! ¡Vamos! ¡Muere este cabrón! 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 ¡Ahí estamos! ¡Maldita sea! Ten más cuidado a partir de ahora, gente. Creo que acabas de llamar más su atención. ¡Joder, qué heavy ha sido esta misión, tío! Se puede hacer, ¿veis? Han subido un montón de niveles. Han subido un montón de niveles y se puede hacer perfectamente esta misión. Así que lo que vamos a hacer es dejar este grupo y bueno, vamos a ver el vídeo que nos han dado. Porque la verdad es que ha sido la hostia, macho. La hostia. Subí a nivel 16 y ha sido la bomba. O sea, es que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo! En todas las misiones que hago a 4, siempre acabo como diciendo ¡Uy! Es que ha sido lo mejor. Bueno, vamos a ver el vídeo que nos han dado, todas las armas que nos han dado. Creo que se iba a alargar un poquito más. ¡Mierda! No te lo vas a creer. Este tío es aún más nihilista que yo mismo. Dejemos que la gente vea la grabación y se forme su propia opinión, ¿vale? Pero sí, hemos tenido suerte. Vamos a ver. Las lecturas indican que es una zona segura. Vale, estas armas no nos valen ahora de nada. A ver si me han mejorado un fusil de francotirador especializado. Este especializado tiene... Hostia, y este, el SCAR-H especializado también. No, pero el salto rifle es vacotirador. Creo que ya tenemos... Pero el SCAR-H... Daño, tiro en la cabeza. Pues nada, pues... Pues bien, ¿no? Pues vamos a mejorarla, ¿no? Un poquito. A ver. Esta está equipada ya por alguien. No, pues es esta, la buena. Sí. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí estamos. Y a ver, ¿qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Mira, amenaza reducida. Un poquito más. Esa. Que así, con la amenaza esta reducida, hacemos más cosillas. Vale, guay. Y a ver, ¿qué nos han dado por aquí? Y máscaras. Máscaras, que las máscaras son un poco mierdas. Nos han dado mejoras para poner mods. A ver, mochilas. Bueno, nos han dado esta mochila, que es la hostia. Sí, sé que tiene mods. Lo sé. Pero así rompo el mod también. Lo mejorcito de este lado. Vale, se le puede poner mod a este. 3,5 de daño con torreta. Vale, ya está. No hace falta que me convencéis ya automáticamente. Así que tampoco pasa nada. Y esto más daño bomba adhesiva. Pues me voy a poner esta, sí. Y esto lo rompo. Vale, tengo mods para aburrir. O sea, pero para aburrir. Bueno, vamos a ver el vídeo que nos han dado. Que es este. No me puedo creer la mierda que nos ha pasado en la zona oscura. Lo sé. Lo teníamos. A pesar de lo que les dije, nos obligaron a retirarnos. Y abandonamos a nuestros muertos. Sí. No deberíamos hacerlo. Mira, no abandonamos a esta gente. Pero estamos aquí para asegurarnos de que no abandonen la ciudad. Pero la gente para la que trabajamos nos abandonaría si pensárselo dos veces si les viene bien. Mira, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero solo digo que es hora de abandonarnos a ellos. Si modelo ya no funciona, si somos listos nos separaremos antes de que nos arrastre. Que nos mate. Es otra elección. Esto que digo es sentido común. Mira a tu alrededor, no queda nada que salvar. La Cota PS quiere salvar un Manhattan que ya no existe. Pero lo único que importa es el poder. El poder y la supervivencia. Están acabados, pero yo no. Ni tú tampoco. No sé qué une esta niña. O sea, que hay agentes renegados de Division. Como ya nos comentaron. A ver, datos de campo. Ecos. Por conseguir ecos nos dan una chaqueta rosa. Pues nada, informe. Espera, los ecos. Sí, ya he visto los ecos, ¿no? ¿Y dónde me tengo que poner para ver los ecos? Agentes renegados. Muy bien. Pues nada. Pues vamos a dejar aquí el capítulo número 14 de Division para Equimos One. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir favoritos. Sígueme en Twitter, seguirme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram, en todo esto. Y nos vemos en el próximo. Adiós.